¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti, grande, gigante, Guti, adulto! ¡Hola chiquitilina hermosa gigantoida! ¡Hola chicos! Pues vinimos a comer, Guti, con una señora, porque pues dicen que cocina bien rico, Guti, ¿cómo ves? Sí, creo que sí, es la señora de la cocina aquí, creo que sí. Pero no sé por qué esta señora tiene cara como extraña y angustia. Bueno, no, más bien de furia. ¿Por qué dice ahí banana pills? ¡Ah, chiquita! ¡Me caí! Esto me recuerda al suelo de lava, chicos, claro que sí. A ver, ¿por qué me dice que le tengo que cliquear, Guti? ¿A quién? Estoy ocupado haciendo mi deliciosa sopa misteriosa. Ah, ok. Bueno. Haciendo su sopa misteriosa, ay, chiquita, no. Estamos en modo difícil, chicos, así que... Sí. Oye, está toda tatuada, Guti. ¡Ay, qué malosa! ¿Ya? Pero está toda sucia, toda cocina. Mira, me voy a subir aquí. ¡Hola, señora! ¡Hola, señora! No, no, hombre, Guti, yo no me fío, yo no me fío. ¡Ah! Me caigo. Vámonos, vámonos. ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Ah, Corte! ¡Ay, qué es esto! ¿Qué? Casi ni te escuché. Es la basura, Guti, caímos aquí en la basura. ¡Ah, estamos en la basura, guácala! ¡Ay, no! Colecciona las 15 frutas. ¡Uy, uno que está bien ciego, chicos! ¿Verdad, Guti? ¿Cuáles frutas? Aquí dice, mira, colecciona las 15 frutas para ganar no sé qué. ¡Uy! 15 frutas. Sí, muy apenas conseguimos lo de los huesitos del perrito y eran tres. Sí, chicos, a ver, vamos a ver, chicos. ¿Qué tal está esta aventura con la señora cocinera Margarita? Oye, chiquita, estas cosas que están en el suelo son minas, ¿verdad? Sí, ah, porque estamos en modo difícil, chicos. No sé si ya lo dije. Sí, ya lo dijiste. ¡Eh, pero hay pura basura aquí! Ok, Guti. Ah, mira, ahí hay otra fruta. ¿La fruta? ¡Eh, sí, es pura basura aquí! A ver, ¿esto qué? A ver, mejor me paso rápido. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. No se nos vaya a pasar alguna fruta, Guti, porque luego somos bien ciegos. Ah, sí se quitan esas cosas, ¿eh? Sí. Checkpoint, Guti. Pues yo no he visto ninguna fruta, más que dos. Sí, dos. No se permite, niños, en la cocina. La sopa misteriosa aún no ha terminado. ¡Ay, Dios! Mira, ahí está. ¡Ah! ¡Ay, chiquita! ¿Qué? Hay que aplastarle el botón ese, ¿no? ¡Eh, señora camper! ¿Está campeando? Campeando, está campeando. Es si de... ¡Ah! ¡Qué tranza! Me dio desde arriba, chicos. Ya lo oprimí, ya lo oprimí, yo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Ya me puedo ir, ya me voy. ¡Ay, me caigo! ¡La banana! ¡La banana! ¿Dónde está? ¡No la había visto! ¡Está distraída, está distraída, está distraída! ¡Está distraída! ¡Cómo me sudo! ¡Ah, no, es por acá! ¡Ay! ¡Es por la puerta, es por la puerta, chiquita! ¡Es por la puerta! ¡Olé! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué tranza, chicos! ¡Ay! ¿Qué? ¿Te pegó? ¿Cómo me alcanzó? Eso no se vale, Guti. Ahí viene, chiquita. Ya, ya, ya me fui. Yo ya pasé, ya me fui, ya me fui, ya me fui. Aquí está, pero se me hace que se puede meter, ¿no? Un poco, Guti. Pues es que mírala, no, no, no. Pues está bugueada. ¡Hombre! Te desconoce bien feo, Guti. Te da una desconocida. Sí. ¡Mira acá está una pera! ¡La pera! A ver, chicos. Es acá, es acá arriba. ¿Qué es blanco por dentro y verde por fuera? Eh, pero acá también, Guti, este lado. Ah, pero por allá también viene un camino. ¿Quién sabe? A ver, yo voy por aquí. A ver. A ver. Mira, dice cinco minutos. Ganó el emblema cinco minutos. Ah, de cinco minutos jugando. Pero son dos caminos, Guti. Bueno, tú vete por ahí y yo por acá. Si ves algo, me dices. ¿Qué es blanco por dentro y verde por fuera? Si quieres que te lo diga, espera. Ay, ay. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es, chicos? Blanco por dentro. Esta parte de aquí está difícil, eh. A ver, pues yo te veo. No, no sé, Guti. No, ya me oí. ¿Está difícil? Está muy difícil, eh. Está muy difícil. Está, está, ¿dónde estoy? Ay, Guti. ¿Guti? ¿Dónde está Guti? Ay, no, es que no puedo pasar. ¿Dónde estás? Pues yo ya estoy acá en unas ollas gigantes. ¿A poco? Pero entonces esto que está aquí. ¿Qué es eso, Guti? ¿Qué es? No sé, dice que tengo que irme por un hueco. Ah, a lo mejor vas a caer por este hueco que está acá. A ver, Guti. Pero ya no había fruta. No, no, no había fruta. Ah, bueno. Bueno, la última que agarraste fue la pera, ¿verdad? Sí, sí. A ver, bríjate, Guti. A ver. Ay, es que está bien oscuro ese pozo. Dale, dale, Guti. Ah, sí, muy bien. Eh. Eh. ¿Y tú por dónde viniste? Por acá. Por acá, sí. Se me hace que estaba más fácil por donde yo iba, Guti. Se me hace que sí, acá estaba bien complicado. Bueno, chicos, me dicen la respuesta en los comentarios. Dios. Sí. Oro no es, plata no es. Bueno, y también dicen la de Guti. Sí, esa también. Oye, pero toda esta comida. Oye, pues es muy buena cocinera, déjame decirle, chicos. Oye, chiquita, pero es que hace comida como para un ejército. Sí, es que por algo esta señora está bien musculosa, Guti. Chiquita, aquí debe de haber alguna fruta y se nos está pasando, eh. ¿A poco? ¿Estás checando? Eh, sí, pero... Son 15, no, hombre, chicos, ya. Ya estuvo, ¿qué? Son 15, ya llevamos la mitad del lobby. Y nada más llevamos cuatro. Ay, chicos, bueno, pues ni modo, Guti. Ah, mira los pretzels, ¿verdad? Sí, Guti, y unas ricas hamburguesas, mira. Ay, qué chabuachas. Mira los taquitos, qué rico. Ay, esto sí, esto sí. Pero tacos... Pero chiquita, que sean tacos acá de México, ¿no? Tacos gringos. Claro, no, si no es de México, no tiene chiste, chicos. Sí, no. Mira las pizzas. Ay, oh, 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 oh. Ahora, ahora, ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me tuve que regresar. Oh, yeah. ¿Esto qué es? ¿Pizza? Y esta es una hamburguesita con papitas, tío. ¿Y dónde está la frutita? No la veo, la frutita. Mira que hay otra frutita. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, Guti? Pues no sé dónde estoy. ¿Qué pasó? ¿Te metiste una ventilación? Me metí un... Sí, me metí un portal. ¿Estás aquí en la hamburguesa? ¡Ah! Guti, la estás masticando, la estás mordiendo a la hamburguesa, Guti. Pues sí, pensé que no te ibas a dar cuenta. Quería quedarme ahí con la hamburguesa. Mira, aquí está otra frutita. Ay, chicos, a ver si no se nos pasa. Bueno, chiquita, ya sabemos que siempre se nos pasa, así que... ¿Dónde estás? Podemos ir a hacer... ¿Aquí? Ah. ¿Estoy? ¿Qué pasa? Mueve la cámara, chiquita. Mueve la cámara. ¡Eh! ¡Uy! Se murió ese chico. ¡Uy! El reto a que pases por el agujerito que está en el cuchillo. ¡Ay, no, Guti! No quepo. ¡Ay, no! ¿Estás diciendo que estás gordita? Mira, voy a intentar pasar por el agujero. Bueno, para ver la muerte de Guti. ¡Ay, no! Ya me molí. ¡Ah! Nadie lo vio, Guti. ¿Quién sabe? No se vio. ¡Ah! No, pero no lo voy a repetir. Sí, repítelo. Todo el mundo quiere que lo repita. ¡Claro que sí! Mira, mira, me va a pasar por el agujerito. Mira, mira. Ya me molí. ¡Ay, no se vio! Claro que no. Tienes que repetir. ¡Eh! ¡No! Otra vez no. No, no, ya vete, Guti, ya vete. Ya voy, ya voy. ¡Vamos con lo que! Con lo que, lo que. Mira, está. Nos vemos bien grandotes, chicos. Ya somos unos adolescentes mutantes. Sí, hemos crecido mucho, ¿eh, chiquita? Desde el primer video que subimos. Creo que sí. De ser unos pequeñuelos amantitos y Guti. Mira, ¿qué es esto? Ay, es una fruta. Ah, ¿cuál es fruta? De los Subway, ¿no? De los Subway. Ay. La escucho. La oigo. ¿Qué? 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 ¿Qué escuchas? A la señora. Somos persistentes. Te atraparé esta vez. Digo, somos persistentes, ¿no? Más bien. ¡Ahí viene! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Y dónde? Ah, hay que ir por allá por el... ¿No hay fruta? ¿No hay fruta? No hay fruta. No hay fruta, ¿verdad? Bueno, pero aquí no me alcanza, chicos. Me está, me está, me está, me está persiguiendo. Ay, ya, ya no me alcanza. Eh, aquí no me alcanza. No, parece que no. Vamos, Coluki. O en una máquina de esas de fruta a lo mejor suelta la fruta. No, no creo. Gente, go, go, go. Está bien raro, chicos, que ahora no veo... Ay, no. Ah, ya. Ok. Eh, eh, eh. Estoy en el techo. ¿Dónde estás, Guti? Ah, aquí atrás. ¿Fruta? Aquí debe de haber una fruta. ¿Fruta? ¿No se ve la fruta? ¿Una fruta? No, no hay fruta. Ahí está uno en medio. Estos son los platos, chiquita. ¿Y aquí qué? Aquí es donde lavan los trastes, la señora. ¿Tú hablas español? Sí, yo hablo español. ¡Ah! Eh, ¿cómo es esto? Ah, es que no tienes que tocar. Ah. Tienes que tocar la plataforma sin tocar. Ay, no sabía que venía una plataforma, Guti. La banana. La banana y... ¡Banana! ¡Ay, Dios! Eh, pero es que aquí sí nos topamos. ¿A poco sí nos topamos? Sí. ¡Ah! ¡Ay, me morí! ¡Vamos, Coloqui! ¡Eh, eh, eh! Es que aquí todos nos topamos, chiquita. Ahí están todos hechos bola. Vamos, chicos. Vamos todos. Todo el mundo dice. Eh, a todos les llega su plataforma antes que a mí. No se vale. Y ahora una canción. Por mi, desde que viene Guti. Una canción. Dedicada a Guti. Una canción. Guti, 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 Guti. Yo te quiero, Guti. Porque tenemos que bailar, dice la chica que tenemos que bailar. ¿Tienes que bailar? Pues claro, pues estoy esperando a Guti. Mira, estoy arriba de los trastes. ¡Ah! ¡Ah! Todas arriba, no. Hicimos una torre robloxiana, Guti. ¿A poco? Y no, hombre. Y me molé. Esta es la peor parte. A mí no me gusta lavar los trastes, eh. A mí tampoco. Mira, pero ¿dónde está? A nadie... ¡Ah! ¡Ah, qué guetino! A ver, chicos. ¿A ustedes les gusta lavar los trastes? Confíese. Eh, a mí no. A mí no. Eh, ¿por qué esa chica se transformó en... en... en noob? ¿A poco? A lo mejor porque está muriendo mucho, ¿no, Guti? ¡Vamos, Guti! Tampoco lo... No puede pasar, Guti. ¿Pero eso qué es? Estamos todos en... ¿Qué sería eso, Guti, que está cayendo ahí en eso? No sé. Se me hace que son... Ay, ay, ay. Ay, ay. No, a mí se me hace que parecían como las... las tablas de cortar, ¿no? Ay, gotas. Es que se me hace que este juego te le está poniendo muy fácil las frutas, Guti. Ay, tú crees. Apenas llevamos nueve. No caltes victoria. Anda. Ay, me cayó una gota en la chompa. ¿Y la gota te mata? Sí. Ah. Pero es que nos topamos todos y si un chico se detiene, no se pega ahí. Bueno, vamos. Ya. Ahora. Ándale. Bueno, pero no se me aguantan rápido, chicos. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ay, ay, ay. Ah. Hay rayos. Rayos. Rayos, amigos. ¡Ah! ¡No me voy a desnudir a esto! ¡Ah! ¡No, la banana, la banana! ¡No, la banana! ¡Anda, se me fue! Pero avísame, ¿qué? Avísame, ¿qué? ¿Qué pasó? Ay, no, chicos. ¿Cómo le hago ahí? Gracias, no me digas. Es que hay una banana en la mera orilla. Vete hacia la orilla, hacia la derecha, Guti. Ay, gracias. No, chicos, no pude. ¿La agarraste? Yo digo que sí. Sí, sí, la agarré. Ay, yo no la agarré, Guti. Ya agarré. Pero a lo mejor te puede regresar. No, ya no puedo, chicos. No. Ah, pero es que ahí como uno va a saber, ¿verdad, chiquita? ¡Ah! ¡Otra vez! Bueno, Guti. Bueno, es que me empujó el aire y me agarró de sorpresa, Guti. Ay, chiquita, pero aquí no se ve. Mira, si te fijas, no se ven frutitas. Bueno, bueno, Guti, tú me dices cuando lo completes que te dan. Vamos. ¿Por qué no, hombre? Yo ya no... ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué traza! ¿Dónde pusieron eso ahí, Guti? ¡Ah! Ahí está. ¡Uf! Ándale, Guti. Voy, voy, voy. Aguas, Guti. Vete hacia la izquierda, tu izquierda. Ya, ya llegué. ¡Ah! ¡Eh! ¿Pero por qué me mandó hasta Topo, chico? ¿Dónde estoy? ¡Ah! 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 ¡Aquí está, sí! Sí, Guti. ¿Es por ahí abajo? Sí. Es que está bien troll el juego porque pone las minas donde uno pasa. Sí, chiquita. ¡Ay, chicos! No alcanza esa bananita. Bueno, ni modo, Guti. ¡Ay, chiquita! Te faltó. Bueno, pero chicos, ya sabemos a la próxima dónde está. Sí, ahí. Mira, aquí hay una naranja. Es cierto. Ahí apenas volverlo a jugar, chicos, y luego ya recojo la banana. Sí. ¡Ay, pero no puedo agarrar esto! Ok, ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Aquí se me hace que es de qué. ¿Esto da vueltas o qué? ¡Ay, Dios! Ok, así. Ahí está. Vamos, Coluki. ¡Uh! ¡Ay, pensé que se iba a voltearla! ¡Truman Bar! ¿Truman Bar? Dice 15 minutos. ¿15 minutos qué? Dice, me dieron un logro de 15 minutos. ¡Ah! O sea, que ya nos tardamos mucho, chiquititina. ¿Chiquititina? Chiquititina. Pues es que, Guti, tú... Ya, ya lo agarré. Pero es que tú te estás muere y muere, Guti, no te apresuras. Yo muriéndome creo que nada. Sí. Me muero de amor por ti. ¡Ay, sí, tú! Bueno, sí, más o menos. ¿Y sobre todo? Con humildad lo digo. Llevamos 13, chiquita. Llevo 13 yo. Pues sí, Guti. Vamos, vamos, vamos. O sea, que nos faltan dos. Y ya estamos a punto de acabar. Se me hace que no lo hicimos. No lo... ¡Ah! Ya ves, siempre se muere, Guti. Nada, pero Guti, ¿cómo te mueres en las galletas, Guti? Es que las galletas se van para abajo. Yo no sabía. ¿A poco? Sí, mira. A ver. Se van. ¡Ah! ¿Qué te hay? ¡Ay! Pero no te lo contó a ti. Te quería trolear. ¡Ah! Me quería trolear. Lero, lero. Mira, aquí está otra frutita. Una pera. Que es blanco por dentro y verde por fuera. Si quieres que te lo digas, espera. ¡Ah! ¡Muajaja! No hay escapatoria esta vez, niño. Ahora tienes que comer mi deliciosa comida. Destruir al jefe. ¡Wuajaja! ¡Ay, Dios! ¿Con qué lo destruyo? ¿Con qué lo destruyo? Con el... Bazuca... El super de... 4000. Sí. Ay, Dios. La música, chicos. Bueno, no importa. No creo que tenga copyright. Creo que no. No, no, no. Vamos a hablar. Vamos, vamos, vamos. Señora del almuerzo. Fíjate si hay alguna fruta, chiquita, porque ya me faltó una y ya no supe qué onda. Bueno, ahorita checamos, Guti. Ahorita de primera vez hay que matar a la señorita esta. ¡Eh! 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 Bueno, más bien bailé como el twist-twist. Twist-twist-twist-twist-twist-twist-twist-twist-twist-twist-twist. ¡Ay, chiquita! ¡La! ¡La música se quedó! ¡La molimos! ¡La molimos! ¡La molimos! ¡Ah! 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 A ver, Guti, me dices, ¿qué te dan? A ver, déjate, chico. ¿Qué te dan? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ¿por qué ponen música? ¡Eh! Me dieron puras estrellitas y dice, colector de frutas, un emblema. ¡Ay, chicos! Bueno, está bien, Guti. Próximamente lo haré yo, chicos. Creo que sí. Vámonos. ¡Gegea! ¡Ah! ¡Eh! ¡Lo hicimos! ¡Eh! ¡Fiesta, fiesta! ¡Eh! ¡Fía fácil, ganador, victoria difícil! ¡Gegea! ¡Eh! ¡Gegea! ¡Mira, chiquita! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Mister Wiggles! ¿Wiggles o qué es? Mira, sí es cierto. El señor menea lo... El señor menea lo... ¡Ay, qué ricos! ¡Mira! El Robot Factory, el que jugamos, chicos, ¿se acuerdan? ¡Ah, sí! Nos lleva para allá. Mira, chiquita, ¿quién está aquí bailando? Yo merengues, Guti. ¡Ay! Está bien bonita. Entonces, ¿esa señora estaba en una escuela o en dónde estaba? Ya no entendí, chicos. No sé. Se me hace que estamos en una escuela, ¿no? Se ve que era gandota como una escuela. Sí, se me hace. Mira, mejores jugadores del mundo en dos minutos cincuenta y siete segundos. ¡Ay, traían perks, chicos! ¡Traían perks! Sí, traían perks. Deberían de quitar de las listas a los que usan perks y todo eso. Pues sí, que sea así al natural, sin perks, claro que sí. Sí, creo que sí, creo que sí. Bueno, chicos, pues me gustó, Guti. Estuvo muy padre, me gustó, chicos. Se llama Escapa de la Malvada Muerte Lady. Así le pusieron, chicos. Pero pues es de la señora cocinera. De la cocinera. Bueno, chicos, entonces hasta mañanita los queremos. Besitos y feliz cumpleaños a todos los que cumplen en mayo. Muchas felicidades, los queremos. Y que tengan una fiesta muy bonita. Y pues les debemos el pastel. Sí, creo que sí. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, bye. Adiós, nos quedamos mucho. Bye, bye. Abachos y apapachos. Bye. Chau.